¡Suscríbete! Tuve un cariño que me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su voz que era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Era yo lo que ya más quería, no voy a imaginar que mentía Me dejó por otro amor Desde este día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerda a aquel viejo amor Si me dan cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no Y esto es para ti chiquitita No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esta mujer me engañó Me dejó por otro amor Desde este día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerda a aquel viejo amor Si me dan cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no Con mentiras no, 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 Gracias por ver el video.